Hola queridos hermanos mensajeros de La Paz, reciban un cordial saludo de parte de Maika. Estamos un poco tristes de no poderos acompañar en esta fecha tan importante, pero bueno, desde casa queremos saludarlos, felicitarlos, enviarles un fuerte abrazo y que esta voz de aliento y este canto sirva para que su vocación y esa labor tan importante que están haciendo por el mundo, sabemos que desde la oración todo lo podemos lograr, esperamos que sigan adelante fuertes en la fe, que Dios, el Espíritu Santo y la Virgen María los sigan acompañando, los apreciamos muchísimo, un gran saludo de parte de todo nuestro equipo de Maika y esperamos verlos pronto para celebrar, muchas bendiciones, felicitaciones en estos 15 años. ¡Que viva los mensajeros de La Paz! Limpia, cubre todo mi ser, renuévame Señor, quiero serte fiel, Llega hasta lo más profundo que hay en mi interior. Hoy te abro la puerta para habitar en mi corazón. Llena mi vida con tu espíritu de amor. Y agita tu presencia en mi Señor, Para llegar al cielo y sentir tu calor. Lléname de tu misericordia, porque tuyo soy. Hoy quiero ver, quiero ser tu luz, enséñame a cargar mi cruz, Descubrir mi fragilidad, saber perdonar, como siempre lo haces tú. Muéstrame como ser también, misionero de amor y fe. Y calmar este temporal, y sembrar bondad, donde falte la unidad. Ser tu mensajero en mi cantar. Música 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 Para llegar al cielo y sentir tu calor. Música Lléname de tu misericordia, porque tuyo soy. Hoy quiero ver, quiero ser tu luz, enséñame a cargar mi cruz, Descubrir mi fragilidad, saber perdonar, como siempre lo haces tú. Muéstrame como ser también, muéstrame como ser también, misionero de amor y fe. Y calmar este temporal, y sembrar bondad, donde falte la unidad. Música Quiero ver, quiero ser tu luz, enséñame a cargar mi cruz, descubrir mi fragilidad, saber perdonar, como siempre lo haces tú. Muéstrame como ser también, muéstrame como ser también, misionero de amor y fe. Y calmar este temporal, y sembrar bondad, donde falte la unidad. Ser tu mensajero en mi cantar. Música Música Música